Sonora Santavera María Fernanda Mi grupo saña Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo yo No te creas que fallas tú, mi corazón y mi alma irán Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo yo No te creas que fallas tú, mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso Masaya, para ti Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Me quiera que fallas tú, mi corazón y mi alma irán Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Me quiera que fallas tú, mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir 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 Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir